Una 44, un ataque frontal contra las casas de vicio, aquellas donde se comercializan estupefacientes, anunciaron las autoridades en Antioquia. Habrá millonarias recompensas para quienes denuncien esos sitios de Atirrojas. ¿Qué estrategia tienen las autoridades? Vanessa, buenas tardes. Así es, como usted lo decía, millonarias recompensas. Mucha atención porque entre 1 y 100 millones de pesos van a estar pagando las autoridades a aquellas personas que den información y una buena ubicación de dónde están las casas de vicio. La idea que ellos tienen es atacar y erradicar en su totalidad todas las casas de vicio que hay en Medellín y en los municipios del departamento de Antioquia. Las cifras son alarmantes. Solo en el Valle de Aburrá han identificado 155 casas de vicio. Por eso la prioridad de las autoridades será desmantelar las viviendas utilizadas para la venta de alucinógenos en el departamento. Erraiquemos un mal que no solamente es de inseguridad, sino que está acabando con nuestra juventud. Durante el Consejo de Seguridad, Gutiérrez señaló que buscará gestionar los recursos tecnológicos necesarios para facilitar el trabajo de las autoridades. Vamos a ofrecer recompensa a todos los ciudadanos que estén dando informes dónde hay casas de vicio. Indicaron además que el caso más reciente de homicidios relacionados con el consumo y venta de estupefacientes se presentó en las últimas horas en el occidente de la ciudad. Según detalles, se trata de un joven de 17 años que se movilizaba en una motocicleta cuando seis hombres lo interceptaron y lo llevaron hasta una zona boscosa donde lo amarraron, lo golpearon y posteriormente le dispararon. En las calles, los ciudadanos apoyaron las medidas para mejorar la seguridad en Antioquia. Sería maravilloso. Puede ser que eso no se vaya en blabla, sino que sea realidad. Como estrategia, realizarán una reunión cada ocho días para entregar resultados y adelantar la investigación que lleve a erradicar el problema de las casas de vicio. Dicen las autoridades que van a estar muy pendientes y le piden a la comunidad, por supuesto, colaboración. Que denuncien para ellos poder adelantar las investigaciones y los procesos respectivos. Me despido desde el sur de la capital antioqueña, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.